Hoy quiero grabar mi currículo Bueno, para mandarse a una radio yo quiero trabajar en radio Siempre he querido trabajar en radio Sobre todo en Caracas, allá hay platica Una vez fui a hacer un casting en una radio en Caracas Y cuando regresé me llegó un oficio que decía Usted no está apto para trabajar en nuestra emisora Porque sobrepasa los límites de la Firma Enrique Lazo Este video se lo voy a mandar a las gatas En 92.9 FM en Caracas Y a la gente de la Romántica 94.3 en Valencia Que el viernes día no, ya pasa por allá, le mando un currículo Se lo estoy mandando hoy Hacer un currículo es algo sencillo, aparentemente ¡No hombre! ¡Joderito, re! Fecha de nacimiento 12 de agosto de 1967 68, 69, 70 ¿Por qué mejor no preguntan de edad para estar sacando ese cuento cuando están allá? ¡Edad! ¡47 años! ¿Qué te importa eso? ¿Qué tiene que ver? ¡Joda! ¡Foto! La foto de los comediantes tiene que ser distinta a un currículo Aunque la estructura de los currículos nunca dice la foto de frente Dice foto de perfil Muy bien, sépase que el que va a entrar aquí Tiene que ser una persona inteligente ¡Pim, pim, 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 dinámica! ¡Eso yo te llego ahorita! Y por exigencia la muchacha de recepción tiene que tener pompis José Luis Torres, conocido en los bajos fondos como culuchupao Ah, pero usted habla inglés No Ese es un requisito principal Bueno, pero es un programa de música llanera ¿Como para qué? Es de Mr. Louis Silva I'm sung and for a seda Aquí todo el mundo puede empezar pero por debajo, ¿yo? Dame una oportunidad y me llevo el mundo por delante Vele, pues, mire, aquí está el micrófono Como que voy a empezar desde allá afuera para acá adentro Para que le empiece a rendir la cosa yo Mira, aquí me llegó el currículo de la muchacheta Que te dio la prima tuya por cargo aquí de locutora ¡Oh, y estás buena! Como que si estás buena o no, chicos Andas buscando una locutora, andas buscando una gente que tiene que ser eficiente Que tiene que ser trabajadora, que tiene que ser puntual Eso es lo que estás buscando, que tiene que ser creativa Por cierto, si quieren ver algo sobre la definición de que una mujer está buena o no Lo puede ver en esta tarjeta que ven aquí arriba en el video Ahora sí, en esta que está aquí, esta sí Veanlo, para que vean lo que nosotros pensamos del término, está buena Estudié en primaria en el José Antonio Sartén En el Tinequillo, te vas a coger ¿A quién le importa eso en un currículo de estudiantes? En este día pase por donde yo estudié el bachillerato y el edificio ¡Pfff! Lo destruyeron Soy audaz, comprometido y buen compañero Al final es un flojo sindicalista que no le gusta jugar al amigo secreto Ahora dígame una cosa, experiencia en radio ¡Ajá! Bueno, claro, una vez trabajé en la Radiopatrulla ¡Aquita otra vez que 5, 4, 7, 8, 1, 6, 23 en año! ¡Aquita todas las condiciones! Hablo de experiencias, de trabajo ¡Ajá! Bueno, una vez yo trabajé en el Círculo de Mano Es que yo lo que les había comido a los monos Una vez me contrataron por un atraco aquí en la Bolívar Pero qué va, chicos, un inconveniente y un entendimiento Y hubo unos choros de otra banda que llegaron primero que nosotros No sé por qué Pero digo, nunca he tenido experiencia siendo locutor, animador, algo ¡Ah! Qué raro que sí, una vez estaba en el Círculo de Mano Casca Y el hombre que anuncia no fue Y yo les hice la suplencia ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Eh, hobbies Ah, bueno, eso sí A final de mes a mí me encanta Pero me encanta comprarme esta, la Playboy Y me compro una botellita y me acosté allá en la casa Y me ha tomado la cuestión y a ver la novelita Es buena, es buena, es muy buena 10 años buscando trabajo en una radio en Caracas No es cualquier cosa Además de eso, es una radio moderna Me imagino que yo creo que cuando me entrevistan Que al perdida a 47 años Hago una radio retrógrada De aquellos tiempos que se hacían en los años 70, 80 Malandro, malandrinando en vez de la zona 7 Sector 8, vereda 5, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan ¿Qué pasa, señor alcalde? Que nos están yendo a recoger la basura En el sector 7, vereda 8 Seguiremos informando No crean que nunca he hecho radio Porque cogedes he hecho radio siempre De hecho, esta tarjeta que ven aquí Es algún demo que vas a ver De mis programas de radio que he hecho aquí en cogedes Esas años no son fáciles Pero es parte de la insistencia de la vida Y de buscar el éxito Y de conseguir dar un paso hacia adelante Mucha gente se ha quedado Y apenas con un año de estar buscando un sueño Una ilusión Lo pierden por completo Y dicen, yo no nací para esto Nunca va a llegar la oportunidad A lo mejor mi oportunidad va a llegar después de 10 años No lo sabemos Pero ahí estoy Sigo insistiendo Y hoy estoy enviando mi currículo digital A los que lo quieran ver A lo mejor a usted se le ocurre y dice Ah, yo se lo voy a mandar a fulano Están que trabajan en una radio Y ahí está mi gran oportunidad Oye, gracias, muy amable Compartan este video Denle un me gusta Díganle a su amigo si nos quieren ver Recuerden que salimos por este canal de YouTube José Luis Comediante Todos los domingos y miércoles A las 7 de la noche Así que bueno Nos vemos el próximo miércoles Chao ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Gracias!